Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de algo importante, ¿vale? Vamos a hablar del rumbo de este canal, de cómo lo estáis viendo y de lo que os gustaría ver, quizá, de ideas que podáis tener para este canal. Porque, bueno, cierto es que hay bastantes cambios. Ah, por cierto, estáis viendo de fondo un gameplay de Path of Exile, ¿vale? Pero lo importante es el mensaje, el gameplay, pues bueno, está ahí para hacer bulto. Bueno, ya sabéis que he dejado un poco de lado los Let's Plays de videojuegos y ahora me estoy centrado un poquito en vídeos más esporádicos. Y había pensado en traeros vídeos de opinión, vídeos fáciles de digerir, de dos o tres minutos de duración, opinando de tal cosa de un videojuego. Opinando de, por ejemplo, en el de Assassin's Creed 1 que hicimos el otro día, hablábamos de si era repetitivo o no y se generó un buen debate, ¿no? El otro día hice otro sobre el juego que más esperaba este año y os pregunté a vosotros, si también me dijisteis, creo que estos vídeos cortos que llaman a la opinión están muy bien porque, bueno, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho debatir y son ideales para generar debate, ¿no? Entonces me gustaría, pues no sé, igual hacer dos o tres vídeos así a la semana, opinando de cosas de actualidad o de cosas viejas de un videojuego, sea lo que sea, una opinión de lo que me apetezca hablar. Y no sé, si se genera muy buen debate, incluso puede dar para un segundo vídeo sobre esas conclusiones que hayamos sacado, o incluso un tercero, ¿quién sabe, no? Me gustaría, me gustaría empezar a centrarme en eso. Y en el plano Let's Plays no es que vaya a ver, pero quizá me gustaría acompañarlo de vez en cuando con gameplays sueltos. O sea, gameplays sueltos, yo que sé, una misión de Assassin's Creed, una partida de Battlefield 4, pero una cosa que sea un vídeo solo de que empieza y acaba, no que venga precedido por otro vídeo, ni que continúe en el siguiente, sino gameplays sueltos, quizá miniseries, pero nunca un Let's Plays de una campaña entera, ¿no? Eso lo quiero dejar un poquito de lado. Además, bueno, también hice hace poco un vídeo, un unboxing, sobre un viejo juego que tenía, SWAT 3, lo hice con cámara reflex, editado, costó un poco hacerlo, pero me gustaría traer de vez en cuando un unboxing es así, ¿no? Con esa calidad. Cierto es que requiere algún rato largo de edición, pero creo que puede darle también ese toque más de variedad, ¿no? Entonces, creo que hacer, centrarnos en vídeos de opinión cortos, en gameplays esporádicos, y en unboxing, así curraos muy de vez en cuando, creo que puede ser, creo que puede estar bastante bien. Pero, no sé cómo lo veis, no sé qué os gustaría ver, no sé si echáis de menos los Let's Plays, o si eran un coñazo y de verdad no teníais tiempo de veros la parte 25 de Civilization 5. No lo sé, quiero saber vuestra opinión, quiero saber si tenéis, si estáis de acuerdo, o si tenéis alguna idea de hacer contenido que echéis de menos, que, no sé, que hayáis visto por ahí, que digáis, hombre, tú puedes hacer esto también, Rubén, a ver qué tal. No sé, pero comentad un poquito, pues porque, bueno, pues porque vuestra opinión es importante, sois la base del canal. Entonces, pues bueno, pues quiero saber qué podemos hacer, ¿vale? Para estar todos contentos y felices. Cuidaos mucho, como siempre, ¿vale? Nos seguimos viendo por aquí, y a ver qué pasa. Hasta la próxima.